Música En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Y de Cristo, Salvador del mundo, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos En los días del Hijo del Hombre sucederá como en los tiempos de Noé La gente comía, bebía y se cazaba Hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio Que los hizo morir a todos Sucederá como en los tiempos de Lot Se comía y se bebía, se compraba y se vendía Se plantaba y se construía Pero el día en que Lot salió de Sodoma Cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre Que los hizo morir a todos Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre En ese día, el que esté en la azotea Y tenga sus cosas en la casa No baje a buscarlas Igualmente, el que esté en el campo No vuelva atrás Acuérdense de la mujer de Lot El que trata de salvar su vida la perderá Y el que pierda su vida la conservará Les aseguro que en esa noche Dos de los que estén en el mismo lecho Uno será llevado y el otro dejado De dos mujeres que estén moliendo juntas Una será llevada y la otra dejada Entonces le preguntaron ¿Dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió Donde esté el cadáver Se juntarán los buitres Mirando a Cristo en la cruz Signo de fracaso Morir como el peor de los bufianes Se esconde A fortuna de la salvación La posibilidad de acceder Al reino de los cielos Por eso, nosotros Junto aparentemente al fracaso Nos dice el relato Al cadáver de un crucificado Encontramos el sentido profundo de la vida Y la convicción que anima Nuestra entrega generosa de cada día Avanzamos sin titubear en el camino de la fe Anunciamos, avanzamos, digo Mirando a Jesús, Salvador del mundo Que desde la cruz nos vuelva a decir Ven y sígueme Trata de ser generoso En ese seguimiento Trata de no volver la vista atrás Trata de nunca dar un sí a medias Y por eso, si eres capaz De perder la vida por Cristo De tomar tu cruz y seguirlo Entonces, esa vida A la que muchos le tienen demasiado apego Esa vida A la que a veces la viven algunos Con mezquindad, con calculadora Tendrá un nuevo sentido Parece una paradoja Pero aquel que trate de salvar su vida De asegurarla con mezquindad Tarde o temprano la perderá En tanto, el que pierda su vida Por Cristo y por el reino La conservará En primer lugar Para que tenga sentido y plenitud En esta vida Y sobre todo Para acceder un día A aquella que no se acaba Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Tuvieses recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que por la intercesión De Santa Isabel De Hungría Les bendiga El Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Y use